En la jurisdicción de Santa Lucía del Camino se registró una contingencia por incendio provocado que se salió de control y se extendió a un kilómetro a la redonda, provocando situación de alarma en la ciudadanía y la activación de medidas de seguridad y protección civil que llevaron a desalojar escuelas, una gasolinera y viviendas. Está terminando de enfriar todo lo que nos pudiera causar riesgo de que revivara, se está terminando de enfriar, tenemos ya el apoyo del ejército, nos está apoyando para hacer trabajos manuales, están ya en la zona, afortunadamente hemos tenido buen apoyo, buena respuesta de los primeros de la zona que nos han estado apoyando con bastante agua. Una gran nube de humo negro que alcanzó hasta los 400 metros de altura, provocada por la quema de llantas, se alcanzó a ver desde el Monumento a la Madre, el fuego se extendió rápidamente alentado por la corriente de viento. Vecinos de las colonias 25 de enero, Llano Verde y Agencia de Rancho Quemado quedaron expuestos a la inhalación de humo tóxico. Ante esta situación fue cerrada la circulación en la calle de Hornos, desde la avenida Ferrocarril hasta el camino al fraccionamiento El Rosario. El desalojo en escuelas fue inminente. Se evacuó un jardín de niños, se evacuó la primaria de la colonia Rancho Nuevo, se evacuó también una guardería, aproximadamente entre 20 y 25 niños se encuentran en el palacio municipal, desafortunadamente tenemos el viento que de repente nos eleva otra vez el fuego y nos nos cambia de dirección. Así es, la situación se evacuó también en parte de la zona de aquí de Hornos por el riesgo de la gasolinería y de un tanque que tenemos con oxígeno. Empezamos a trabajar del lado de la UBR, de ahí fue donde se originó, del lado de la avenida Ferrocarril, al parecer un señor estaba quemando su basura en un taller mecánico, le ganó y avanzó a un tiradero que tenía Santa Lucía, que tuvo alguna vez el municipio donde se almacenaron basura y llantas, que eso fue lo que nos causó el humo negro que alarmó a la población. La Comisión Federal de Electricidad realizó cortes al suministro eléctrico, lo que dejó sin servicio a San Bartolo, Coyotepec, Ánimas Trujano, Santa María, Coyotepec, Colonias, Vicente Guerrero y Guillermo González Guardado, así como Reyes Mantecón, Hospital de la Niñez, de Especialidades, Procuraduría General de la República y Judicatura Federal. Con agua transportada en pipas de bomberos y de particulares, además del apoyo de ciudadanos y el Ejército Mexicano, se logró controlar la situación. Es importante tomar precauciones, pues el frío extremo, aunado a la temporada de sequía y calor son factores que pueden facilitar incendios. Se continúa esta situación de temporal seco, no nos llovió el año pasado como nosotros hubiéramos querido. Y las recomendaciones es cuidado con la quema de basura, cuidado con las colillas, cuidado con las personas que van de cacería, por favor mucho riesgo para no originar un incendio. Tenemos en el interior del estado algunos incendios que se nos han dado, ahorita nos acaban de informar, tenemos un incendio en Vilapan, tenemos otro incendio aquí por Reyes Mantecón, tenemos otro incendio atrás de la Coca-Cola, por ahí tenemos otro. Nos estaban informando de otro que estaba en las riberas de La Toyaca, afortunadamente ya hay personal atacándolo, combatiendo. Con información de MBM Televisión.